Bienvenidos un día más a Maral Recti, segundo vídeo del día, el primero, los mejores 4x4 de este año 2018 y ahora tenemos por fin a BTA contra Wolves, FMS Murcia, jornada 4 oficial, temporada 2018-2019 del canal de Urban Roaster os dejo el link del vídeo de su canal en la descripción para que le deis amor sin mi carita y chicos, sé que mucha gente me estaba diciendo, joder Maral, ¿te has olvidado de la FMS? No, lo que pasa es que tengo que esperar 3 días para poder reaccionarlo, entonces lógicamente no puedo reaccionarlo antes justamente hoy se cumple 3 días de la primera vez que subieron BTA contra Wolves, así que vamos al lío muchachos yo no sé qué ocurrió en esta FMS, intento no spoilearme así que no sé quién ganó ni quién no ganó así que vamos al fucking lío, ya lo sabéis que si la habéis visto, verla conmigo de nuevo, si no juntos de la mano por primera vez 3, 2, 1, let's fucking go madre mía, qué calor ya tengo, tengo que subir la intensidad del ventilador, si no me aso compañero let's go baby a ver, BK, es en la casa estamos ready, BK, dámelo, cuánto tiempo sin verte compañero Murcia, are you ready? vale, estamos dentro buenísimo, papi hey, 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 se lo damos en red yo, a mí me empieza a rimar el bolsito porque yo le reviento, estoy fluyendo cabronazo porque lo comento, me pone en cuaderno, aquí no hay preludio, aquí no hay un cuaderno, pero sí que gana el rubio oh, un perro yo sigo fluyendo, yo sigo fluyendo, porque los rappers se van a comparar, yo no tengo niveles, amamés, vamos a hablar, esto es amamés porque Murcia sigue en mi catedral y así va, abro Dime lo que yo pongo y comento, estoy fluyendo porque yo vengo de tranquis, yo quería chuti para este enfrentamiento, me ponen a beta como esperramiento y como sparring, solo pongo de tranquis, estoy fluyendo, me ponen origami, yo tengo estilo, no vengas de guay porque ponen origami, pero nene, tú pierdes los papeles conmigo, así que va, loco, cuál era la última, así que cabronazo, sé que el gol ya desespera, esta es como la última palabra fiera, porque desaparece cuando menos se lo esperan, última, a ver, palabra, ¿sí? Dime una, cabra, cabra, ok, ok, está fluyendo cabronazo porque sé que el este tono, está influyendo primo, sé que yo quipé tulpí, yo no soy una cabra, más bien yo soy un lobo, es la primera oveja que quiere pasar de mí. Pues yo creo que Walsh no se ha dado cuenta y se ha saltado la de King, o al menos yo no me he dado cuenta que haya dicho King, creo yo, eh, creo yo, pero creo que iba del pasado o algo en las palabras, no sé, vamos a verlo compañeros. Vale, 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 vale. Vete, ah, dímelo Shanshan. ¿Cómo? Se lo vamos en tres. Tiempo. Ok, yo empiezo tirando yo cada rima porque este rapero no me iguala en el puto freestyle, ¿en serio me ponéis contra este gay? Me dura menos que una avellana, la puto ardilla de Ice Age. Sigo tirando con el rapper a chaval, que soy el mejor rapper porque te desfasa. Me ponen dos palabras pero tiene guasa, es el Bernadó y el Madrid porque lo doy pimienta hasta en su propia casa. ¡Ooooh! ¡Cómo he venido, cabrón! Es un palito de mano, es un spinner porque está girando encima de mi mano. Una trasota, ves, compadre y con plaje, eres una papelera y tu freestyle de reciclaje. La estoy clavando todo el puto rato, porque sabes que no hay competiciones. Querías a Chuty, perfecto, brother, pero primero te toca BDA, esto tan solo es un púmulo de frustraciones. ¡Cómo! Menudo palizón. Ya está, ¿no? Y se me acaba la palabra MC, digo otra palabra a mí. Tablet, es una tablet porque es táctil como este MC. Última. 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 Perfecto, brother. Pero esto lo han hecho mal. Mira cómo tengo el rap en las tarimas, no es la última, más bien es el último día de su vida. No sé qué ha pasado, no, creo que iba a haber pasado el beat. Buenísima, tío. Claro, o sea, es lo que dice Hande, creo que la pantalla que están viendo ellos va despasada o algo. Creo yo, porque si no lo entiendo. Si no, no estoy ready. Si no, no entiendo la movida. ¿Quién es más o no? Eso fue de Fapi. ¿Quién es más o qué? ¡Dámelo! Suéltalo, Samside. ¿Cómo va? La boca en la rodilla del Inver. ¡Sale! Una tras otra, ¿ves, chico? Hay una posibilidad de en este abanico. La primera es callarte cuando cojo el micro. La segunda es ser un imán pa' matar a niños, chicos. ¡Hey, hey! Yo soy el mejor mongolo. Yo soy un imán y tú tan solo comes polos. Lo sigo haciendo porque, broda, yo tengo el primer puesto y este solo está puesto de droga. ¿Por qué te lo incita? ¿En serio me ponen contra el mariquita? Me da igual porque tus rimas no salpican, porque yo te ataco más que el gato de rasca y pica. ¡Yeah! Yo sí tengo ataque cuando rapeo es un jaque mate. Me ponen esquí contra el camarada, solo es una tabla de esquí, su tabique, los fines de semanas. ¡Hey, hey! Soy el rap perfecto, tú eres un vecino porque tu estilo es molesto. Estoy haciendo el rap, cabrón. Yo te follo a pelo, tú no tienes protección. ¡Yeah! ¡Wow! Me está rayando. Pero chicos, yo creo que a mí me está rayando porque en la pantalla del fondo salen unas palabras, aquí abajo salen otras palabras. Yo no entiendo nada. ¿Qué está pasando? Dale, loco. Está súper bien el tiempo, ¿eh? Va brutal. Claro, lo que dice Inver. Que va mal. No, pues nada. A ver. Empieza a rimar el golponente embutido. Es lo que he dicho. Ahora va bien, creo. Ahora va bien, creo. Cada vez que yo te rimo, primo, soy un dios. El canterano ya lo han observado, el ojeador. Tú quieres joderme, bro. Primo, te lo digo. Corto tu trayectoria al igual que tus tobillos. De hecho, primo, tengo iniciativa. Lebron James clava su freestyle y bass encima de bocina. ¿Qué quieres? Primo, sé que soy compa. Tú lás, tú la sudoripa. Chudar la duda gorda. Por eso sé que este hijo tiene primo. Esto es una clase de rapear, no un programa educativo. Esto es todo lo que digo, primo. Es eso. Soy un fósil y te gano estando en los huesos. Por eso sé que voy a cantar. Lo pasas peor que en una aduana. Pablo Escobar. ¡Oh, baby! Última. ¡Me falta juez! ¡Oh! Esto no sé si va mal, no va mal. Sigue yendo mal, la puta madre. ¿Por qué? Murcia lo tiene, no. Bueno, pero esta vez no me he rayado tanto porque iban más o menos a la par las palabras, creo yo. No sé. Veremos ahora lo que viene siendo personajes o temática. Tres, dos, uno, tiempo. Pues nada. ¿Qué verga? Ahora. Ya. ¿Qué pasa? Ok. Joder. Se lo damos en tres. Dos, uno, tiempo. Ya. Me da el bolsito para ponerme a ese estilo. Rapejamos con la calma. No, porque estamos todos tranquilos. Hay una cosa que yo te digo. Mi respeto es como esta batalla. Porque ambos lo han perdido. Por eso es todo lo que digo. Estoy fluyendo, cabronazo. Sé que este hip hop es para que se piquen. Me ponen de respeto. Porque este paleto. Pa' mí es más prensado que misionero en Twitter. Cada vez que pongo todo mi rap. Estoy fluyendo, cabronazo. Porque los raperos no comprenden. Eres un paleto, también un analfabeto. Yo no tengo respeto. Yo te peto directamente. Aprende todo lo que sale de mi mente. Estoy fluyendo, cabronazo. Porque tengo calidad. Te podrías dar las manos para pear. Pero te falto el respeto. Y le balarco haciendo el bunda. Me ha quitado la mano este chaval. Ahí tenéis la falta que tiene de respeto y tu humildad. Te crees el mejor por dos buenos patrones. Aprende la educación y respeta a tus mayores. ¡Díselo! ¡Díselo! También no me pare. Cuando yo rapeo, los dejo sin iguales. Me ponen de respeto contra estos chavales. Y tienen menos respeto que un gordo en el juego del caniclanem. ¡Díselo! Menudo palizón. Aquí te lo voy a reventar. No me quite la mano. Eso te falta humildad. No me faltas el respeto a mí. Y se lo estás faltando a tu ciudad. ¡Woohoo! Eres un paleto. ¡Oh, Betia! Mírame a la cara, cacho cabrón. El respeto y su profesor. Voy a llamar a Navaja para que te enseñe el respeto, clase y educación. ¡Madre mía! ¿Cómo ha jugado con quien no le haya dado la mano? Increíble. Betia, ¿cómo ha jugado al momento de ese hecho en cuestión? ¡Wow! ¡Qué buena, Betia! ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡Vamos, que se prende, Wancho! Dale. ¡Delo aquí! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Siéntelo! ¡Dile! ¡Dile! ¡Eh! 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 Estás cargado de mi lógica Tú intentas joderme pero yo te tengo tirria Eres Homer Simpson porque no tienes Envidia y tan solo eres una Carga para tu familia Joder Que manera de acabar la puta madre Ya acabé tres veces yo Mira que Betty A Lo ha Lo ha utilizado muchísimo la temática Muy bien Vamos mis niños Estamos prendidos Díselo como WarCenter Me ponen el primer puto personaje ¿Volta a la? ¿Qué cojones? ¿Eres como Dala Pedazo de molgolo Si te marchas de Twitter le haces un favor a todos Un favor a todos te lo voy a explicar Mi rare corta porque aporta Y porta horta y jugular Por eso contra amigo no te vas a comportar Tú eres el porta Te recorta y no te soportan en tu portal Si va Joder Que juego de malaga Sabéis porque a mí me llaman porta Dicen que los niños y las niñas son unas zorras Aquí Beta no es un niño Pero pierde primera ronda Atentos a la que le voy a contestar Los niños y las niñas le dan igual Pero no porque se aporta Es porque es Dala el chaval Niño o niña da igual Si se folla a las menores de edad Si va Para mí que esto es calidad Tú intentas joderme pero primo porque desvanece Eres Dala Pretende ganar la FMS A base de hipocresía Y a base de estupideces A base de estupideces Se te quedan sin idea Y eso lo notan los jueces Yo soy como porta en el puto rap Porque con una canción te hago una Kamehameha Como una Kamehameha no es serio El bolsito lo quita de en medio Si tú eres Tala Review Pa' que voten no hay que tener criterio Te escuchan niñas y niños ¿Cómo voy a tomarte en serio? ¿Cómo va a tomarme en serio chaval? Porque yo cuando rapeo siempre tengo un flow demencial Esto no es Gia Perdónen Kamehameha Esto es Murcia Perdóname Acabo de matar al Wally Yo tengo actitud Porque ella dinamita Cuando yo pe tu loop Todos los ranges te quita ¿Sabes lo que pasó? En la Red Bull mariquita Que yo fui Tala Review Y tú fuiste mi pampisita ¡Oh! ¡Pero! Pero eso el sueño no me quita Te ha pasado como Dallas, brother Estamos de cara a la Nacional Y se están cayendo esos suscriptores Sí Por eso Sandy Dime lo que te quiere Viene bien el golcito Porque lo hace solo si quieres ¡Eres porta! No dejes que te respete, nene Ni tus propios colegas Dicen lo malo que eres Última Mis colegas dicen que soy malo Dicen que soy malo No Ha dicho que no, hermano A ver si te enteras Que yo soy músico Y tú eres como Dallas Porque te demuestro Que engañas A tu propio público ¡Bien! ¡Eso es y todo bien! Tengo que decir Que la pantalla está muy bien Pero los beats Me están dando un poco de sida ¿No? Me están dando un poco De dolor de pecho O sea, si Están en un nivel muy grande Los dos Pero los beats Para mí No acompañan una verga O sea, Sunshine Me gusta mucho Bueno, no sé Estos beats No me están comentiendo De nada De nada No sé si a vosotros sí o no Dejadme en los comentarios, baby Dale, dale ¡Vale! ¡Cámon! ¡Cámon! ¡Tres, dos, uno! Tiempo La promesa Supuestamente el rival Que me ha tocado Otro chaval más A la lista de sobrevalorados Eres una promesa Es verdad, hermano Pero pa' qué te sirve Ser una promesa Si tu talento Tiene los dedos cruzados Es una explicación Cacho capullo Yo cuando rapeo Simplemente te destruyo Familia nacional Es un murmullo Yo no voy a cumplir Mi sueño Yo vengo a destruir El suyo ¿Cómo es? Hay representantes Blon Como Skone Como Chuty o Blon Hay representantes En condiciones En los chavales Que van a Latinoamérica Pa' cagarse en los pantalones ¡Díselo! Te lo voy a explicar Me da igual tu calidad A la hora de rapear Me da igual que se llame Quineso Que se llame igual Esto no es una victoria Es una dosis de humildad ¡Uh! Esto es una tras otra ¿Qué te pasa, hermano? En Barcelona Es verdad que me hiciste la cobra Pero tranquilo Que la nacional Pa' réplica Tan tiempos de sobra ¡Ultima! Te lo estoy explicando En la última En el patrón Tiene tantos granos Este chaval Que si uno los pulmos De su cara Lo que veo En la aurora boreal ¡Oh! ¡Bien! Bien Vale BTA Bien Pero ya te digo A mi el beat No me mola No me está gustando Vale Vámonos con Walls A ver que nos tienen preparados Ha gustado Por donde ha tirado BTA Si tira Walls Yo ¡Tiene tantos granos! Yo Que me levante las manos Te lo damos en pie Tres Dos Uno Sí Él dice que va a destruir mis sueños Pero yo pongo empeño A la hora de rapear En lo típico De los fracasados De este lugar Que en vez de cumplir los sueños Arruina el de los demás Así que vamos Para mí Que esto es pura calidad Este gijo viene Porque ya te pone Tú fuiste a Latinoamérica A cruce de campeones Te llevaste una follada Y te dejaste los cojones Mal golcito Porque siempre te pone Y yo sigo fluyendo Porque tengo iniciativa La nacional pa' ti Es la batalla de tu vida Pa' mí solo es un trámite Después de irme a Argentina Mal rollo Porque tengo iniciativa Tú quieres joderme Pero a mí me dicen Nigga Cada vez Párame Yo tengo más dinero Que un árabe en China Esto es puro hip Estoy fluyendo Porque yo a ti ya te puedo Si me ganó Navaja Y yo te gané a ti Cuando te enfrentes a él Mejor no pienses en salir ¿Cómo? El gol viene solo a petar Última Estoy fluyendo primo Porque soy un dios En la nacional Voy a hacer una batallón Esto no es la nacional Esto es mi consagración ¡Bien! Muy bueno el minuto de Wolf ¡Guau! Qué bueno han sido Cabrón Me ha gustado más el de Wolf Que el de BTA ¡Ojo! Se ha entrado aquí Mirita, guerra de titanes Están ahí los dos Ya Ya 3, 2, 1 Te lo explico en la cara Pedazo rapero Sabes por qué tu colega Te dice que eres bueno Porque eres su hermano Y te quiere demasiado Como para dejar Toda tu autoestima en el suelo Yo sé que le dejo a cero serio De verdad te piensas Que contra mí Tú tienes criterio Mírame a la cara Y tómatelo en serio Soy el único Que te hace más daño Que tus nervios Y en el bolsito Solo para rapear Tú eres otro tonto Y no sabes nada de hip-hop Él sí que no es una promesa Que le sacó réplica a Chuty Y se le subió a la cabeza ¡Díselo! A mí los rappers me embelezan Estoy fluyendo, primo Porque sé que te derrota Esta batalla Para mí este idiota Quería a Chuty No a su grupilla Su mascota El gol viene y derrota Quiere joderme, cabronazo Sé que en el beat te doblego En la repulce Puse los cojones en el cuello Y vengo unos meses después Pa' que te los tragues enteros ¡Oh! ¿De verdad piensas que eres Pua última? ¿De verdad te piensas Que no tienes relleno? Por favor Si tengo la actitud Dejaste hacer una promesa Cuando vino la Red Bull Y me dijeron Que yo rapeaba Fresh Que no tenía ¡Yee! ¡Ay! Claro, claro La última Ese último Que iba a darlo todo Se fue a la verga Le cortaron todo Vale, vamos con Beta Ok, es mi turno para Beta Beta in the house ¿Quiere más o no? Queremos más Venga Díselo Suéltalo Vamos a fluir un poco Que esta base Para disfrutar Esa mano Seis Para que digan Que solo Se los vamos a hacer Tres El estilo Que suelto Siempre te está regalado Porque yo tengo secretos Como el puto Vaticano Yo fui a Latinoamérica Y me ganaron Tú no fuiste Pide Porque tus papis Te castigaron Mira, hermano ¡Vamos! ¡Vamos! El serio Con Peter, rapero Este es un juego De tablero Y a ti te faltan los dados No eres una promesa Empieza retrasado No me hables del futuro Si has quedado en el pasado Sigo Tirando cada estilo Porque el estilo Que pongo, hermano Sí que está innovado Decían que Zasto Solo hacía Lo de la terminación Hasta que llegué En el patrón Y me saqué Tornado ¡Ooooh! ¡Qué demás, hermano! Lo sigo fluyendo Y trayendo Un estilo Que a ti nunca te han mostrado Porque competir conmigo Es poner al puto Usa y bola Correr con discapacitado ¡Yeah! Si es que yo lo estoy haciendo Eres Andro Rey Y tu predicción Se ha equivocado ¡Claro que eres una promesa! Un número por cero Contra uno elevado al cuadrado ¡Ooooh! ¡Si es que me la estoy sacando! ¡Uy no hace falta más! ¡Y se sabe que ya he ganado! ¡Ale! ¡Termíralo bien! Y tú eres la supuesta promesa El último de la liga Ahora mismo te ha humillado ¡Ooooh! ¡Qué minuto, cabrón! A terminación Vete a ¡What! ¿Qué batalla es esta, cabrón? ¿Qué batalla es esta, perros? Primero Deluxe Que la réplica con Inver Era injusta Decía la boba Segundo Que te ganó Navaja Que Navaja me ganó a mí Eso dice en la lona Tercero Que me ganó en Barcelona Cuarto Ahora eres mayor de edad ¿Qué puta excusa pones ahora? Dale, dale, dale Bueno Sí Eso es una realidad El lunes Fue mi cumpleaños Y me lo pasé brutal Pero ¿Sabéis qué es lo mejor De ser mayor de edad? Que me lo follo como antes Pero ya no es ilegal ¡Ooooh! Claro que no es ilegal Tampoco para follar Dice eso en sí Porque ahora cuando va a las putas No le tienen que pedir el DNI Se llama contestación al momento Y es lo que pasa cuando me rapeo Con niños que se escriben todo en el tempo En el tempo Yo no fui a Latinoamérica Porque mi madre no me dejó Y estaba en lo cierto Me dijo Ginés Eres muy pequeño Ya tendrás tu momento Mientras tanto Sácate el rabo en España Y deja que fuera Disfrute en su momento ¡No! ¡Joder! Me dijo Ginés Sácate el rabo en España Deja que disfrute en su momento Ginés Que los demás salgan del país Que tienen menos talento Ginés Tú has sido el mejor De todos los cuentos Ginés Lo siento Ya son las nueve Tengo que dejar de contarte el cuento ¡Bien, bien, bien! ¡Qué pena que haya sido Cuento con cuento Pero ha sido muy buena Putamente ¡Bien, bien, bien! Sí ¡Buenísimo! Tu madre te dice Tu madre te dice Cálmense, hombre Alfonso Eres un niño maravilloso Mastodonte, rinoceronte Espectacular, maravilloso Pero te lo repite Y te vuelve a decir Alfonso Que tienes ya 25 años Como para seguir poniéndote nervioso ¡Dale, dale! ¡No me pongo nervioso, es verdad! ¡Eh! 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 ¡Sí, sí! ¡Se los damos en tres! Yo me pongo nervioso, eso es verdad No tengo 25, soy más pequeño, chaval Más o menos soy de tu edad Yo me pongo nervioso porque a diferencia de tú Yo sí que amo el rap Tú sí que amas el rap Que yo sepa la boca del lobo Otro género musical ¡Oh! Por eso el audio sí que es hip-hop Dentro del freestyle Tú no me insistas Esto es freestyle y nada más Esto es freestyle y nada más El escapita sobre el track He puesto el mar avalista Soy artista y sueno demencial ¿Te gustan métricas? No insistas, chaval Yo también lo hago en la pista Y no es tan difícil, es un normal Sí Estoy fluyendo porque te doblego Vienes pa' rimar a diario Te pones tan nervioso en este escenario No sabía que la queratina Tenía esos efectos secundarios ¡Víte lo a! La queratina tiene efecto en las tarimas Uno de ellos es fabricar muy buenas rimas Tú también me has pedido queratina en las tarimas Y otro efecto secundario que tienes Es llenarte de pilillas En llenarme de pilillas Por eso sé que yo aquí tengo más iniciativa Yo soy imparable Tengo esencia Que mata mi puta apariencia Si rapeo de puta madre ¿Y la rima dónde está? Vamos a echarla O te pasa a través Y la puedo pillar Yo te reviento, chaval Más difícil de encontrar Que tu pena en el acto sexual Sí, va ¿Dónde está la rima? Por eso sé que yo aquí peto el beat La rima está en 2016 Al lado de tus skins La época en la que todavía confiaban en ti ¿No confiáis en mí? ¡Woohoo! ¡Te callas MC! ¡Vale! ¡Vale a la cara inútil! Me he follado a él En dos semanas toca el chuti ¡Sí! ¡Cómo! Porque el gol tiene esencia Vienes hijos, viene Porque yo pongo la esencia Si te dicen que sí No es por experiencia Para ti no es admiración Para ti solo es clemencia Loco sabes que aquí no hay contraste Porque yo tengo la mente Y dudo que esta misma aguante En ti no confías compadre Lo pasa peor que Cifuente En una exposición de máster Sí Porque sobre el beat Los raperos han intentado compararse a mí Me dicen de Cifuente Pero yo al competir Voy más sobrado que Esperanza Aguirre dentro del Need for Speed ¡Woohoo! Dentro del Need for Speed Que hablas de coches Si aquí tenéis A Rayo McQueen De coches contra Alfonso Son las curvas de Carlos Sán Contra la resta de Fernando Aronso Sí, va Enrijo porque a mí me suena chiste Yo aquí sueno grande Y este ya te piste Eres Pedro Sánchez, puto chiste Hablaste demasiado Para lo poco que hiciste Mira, pirámide Yo tengo calidez Tú mira cómo te rapea Loco Yo soy la pirámide Soy Pedro Sánchez Rara vez Porque mis títulos Sí que tienen validez Última Última Me dan una réplica Como los Masters En la Rey Juan Carlos Porque ambas cosas Las han regalado ¡Yeeeee! 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 ¡Madre mía! Bueno, pues ya está el tiempo ahí Buenísimo, hermano Con los tiempos están como en la verga todos Pues los tiempos están en la verga Me faltaban 12 segundos todavía Para mí Se la daba un poquito más A Walls o réplica Pero una réplica también es muy, muy, muy posible Han estado muy igualados los dos Pues si diriguiera que un ganador sería Walls y no réplica Vale Estamos ready Inverse, he ido al baño, ahora viene Perfecto ¿Por cuánto? EUD, 125 a 128 Walls, BTA Va a ser el orden Walls, BTA Estribo, Walls, 117 BTA, 135 Mister Ego, 103, 101 Soen, 120, 113 Inverse, 132, 125 Joder Walls, un BTA, dos réplicas Así que vamos para allá ¡Madre mía! ¡Qué diferencia entre unos y otros los jueces! ¡Uuuh! ¡Qué diferencia! 12 puntos ha habido incluso ¡Está en radio! ¡No! ¡Vámonos! ¡Estamos prendidos, pelo! ¡Chasatelo aquí! Ok Ah, ah, ah Seguimos, sí, sí, sí ¡Dile! ¡Primero y último! Esas manos, esas manos, eh ¡Vamos! ¡Dice el 3! ¡Dos, uno! La verdad que la batalla ahora me la trae fresca La FMS también me la trae fresca Yo no sé la mierda de la promesa Yo no sé la mierda de la promesa A mí me están quitando puntos Pero a ti la vergüenza ¡Vamos! El hijo viene porque se desliza Primo, me da que tú no te deslizas Esta es la la réplica que quería en Barcelona Pues disfrútate la hora y gózate esta paliza ¡Yeah! ¡Me gasta esta paliza! Es verdad, mi hermano Os voy a contar qué ha pasado En el backstage me ha venido el guardió ¡Vaya paliza me has dado! Ahora si queréis os doy el micro Y explicáis lo que pasa en el jurado Primo, sé que te la clavo Porque yo soy el puto amo Te ríe de mí por lo que te he dicho antes, hermano Esta era la humildad de la que antes el tanto ha fardado ¡Como! La humildad que he fardado Por la paliza que ahora mismo te has llevado Logo, soy el mejor Como gana, así la nacional Repetiremos lo de falso campeón Lo de falso, falso campeón Yo te caca, canto porque ahora viene el Wolves Yo rapeo pa' mejorar mi reputación Tú pa' hacerte famoso Y que te den más de Dragon Ball A mí me dan de Dragon Ball, camarada Porque soy el mejor de la habla hispana Yo soy Dragon Ball porque no me gana Y porque destruyo un mao universo Que el jodido Zenosama ¡Como el puto Zenosama! ¡Como el puto Zenosama! Este no me dice nada Quiero que levantéis las manos pa' la jeje Y dame que me dé toda la fuerza A toda la población burtiana ¡Eh, eh! Dame la fuerza, hermano Yo también te la levanto ¡Pero con el dedo levantado! ¡Vale! ¡Ja, ja, ja! ¡Otro taliza, hermano! ¡Seguir dando réplica que yo le sigo humillado! ¡Sí! Hablas de dedo, amigo Mejor que no te deslices Para que no te pises Con las chicas Yo soy como Metal Freezer Y tú eres como Jamsa Porque ninguna te elige ¡Hey, hey! Te equivocas No soy Melgan Freezer Soy un emperador del mal Por eso en el rap me llaman Freezer Eres un rival de rock improvisando Aunque te haya noqueado Aquí te siguen levantando Claro Claro que me han noqueado sobre el beat Porque yo aquí soy el amo Y no pueden ni competir Porque yo soy como el puto hijo de Apolo Creed Ya que me saco la polla Sin que confíen en mí Sí, mira la rima Nosotras tenemos tranquilos Marnica ¿Cómo te ponen los putos Que vienen de nuevo, camarada? Es Apolo Creed en la parrafada Antes de que muera Tirarle la toalla Última Pues esta Yo se la doy a BTA, la verdad O sea, esta Si no hay réplica Se la doy a BTA Estamos a ver Si va algo para jurado BTA se lo lleva Oye, quiero aclarar una cosa A veces se me puede un poco Independientemente del nivel que hayamos dado Las cosas que se dicen en la batalla Que yo use rimas con el jurado, etc Es cosa de dentro de la batalla Que fuera de ahí no hay nada más Así que nada Un ruido para vosotros Que me he sentido en Málaga O sea, me he sentido en casa Y un ruidazo para Wolves Pues ya está, ¿no? Pues chicos Bien O sea, ya te digo Al principio se la diría a Wolves Luego la réplica para mí Es clara de BTA Batallón O sea, hacía tiempo Creo yo Que no me sentía tan hardcore En la FMS España Pero yo creo Que ha fallado un poco los beats Las bases No me han convencido muchísimo O sea Es lo único que mejoraría Para la jornada 5 No sé a vosotros O sea, respeto a DJ Sunshine Pero no me han gustado mucho No sé si a vosotros Os ha cebado los beats O ha sido como yo Muchas gracias a todos Por estar un día más aquí Como hará el red Y sin más dilación Hasta el siguiente Vídeo No No